Terminó la cuarentena y todo el mundo está volviendo supuestamente a la normalidad, o sea la gente está regresando a hacer sus cosas como lo hacía antes, pero hay muchas personas que bueno, se han descuidado tanto en esta cuarentena y ahora pues se han visto al espejo y dicen wow, he subido mucho, nunca he estado en este peso, entonces comienzan a cometer uno de los errores más comunes y frecuentes y eso lo va a hablar Angeline que es la nutricionista del equipo, del hacer dieta, del querer comer lo más estricto que se pueda para lograr ese cuerpo que tanto han deseado, quiero bajar mi porcentaje de grasa, quiero estar delgado, quiero estar delgado, nunca he estado así, entonces se meten a comer pues dietas que no va a ser nada sostenible, lo mismo también pasa con el entrenamiento, bueno en este caso Angeline les va a explicar un poquito más sobre cómo pueden manejar ahora que están retomando nuevamente la actividad física, bueno ya tienen más responsabilidad con el trabajo porque ya tienen que ir al trabajo, etc. ¿Cómo pueden ordenar sus comidas? Sí, uno de los errores más comunes durante la cuarentena es en esta nueva vuelta a la normalidad, en esta nueva normalidad la idea es irse adaptando poco a poco, es decir, si pasaste estos 3, 4 meses haciendo estragos con tu alimentación, haciendo estragos en la nevera, ir a una alimentación extremadamente estricta no va a ser sostenible en el tiempo, vas a durar 2, 3 semanas y al final simplemente vas a salirte de eso y vas a volver a los atracones, entonces entramos en este círculo vicioso de alimentación donde al final lo que hacemos es ganar mucho más de lo que se pierde. Claro, la idea es que vayan ordenándose gradualmente, pues no, si por ejemplo antes te comías en la noche tus 5 panes ya con tu café con leche y mantequilla, etc. Entonces no voy a cortar a ningún pan o a una tostadita, va a ser bien difícil poder cambiar esos hábitos, entonces para poder ser sostenible pues vas bajando gradualmente, no quites todo el pan, entonces te quedas con el 50% de lo que comías, si comías 4 panes pues te comes 2 y así progresivamente vas a ir bajando gradualmente. Y lo mismo pasa con la actividad física, mucha gente que ha dejado de entrenar vuelve a querer entrenar como antes, como Arnold Schwarzenegger así entrenando y bueno, no pueden moverse después. 3-4 días sin poder ni siquiera ir al baño, o sea bien complicado. Entonces se salta un proceso muy importante que es el proceso de acondicionamiento, porque nuestros músculos necesitan acondicionarse, igual es con la comida, necesitas ordenarte pero gradualmente con las comidas y así poder llevar pues ese equilibrio que es la intención. Exactamente, es decir, a veces termina yendo el entrenamiento por un lado y la alimentación por otro, por un lado entrenamos como Arnold Schwarzenegger porque ese es el objetivo que busco, pero por el otro lado estoy comiendo como una modelo y entonces mi rendimiento se ve afectado, entonces uno que el cambio sea gradual, dos no solamente gradual sino coherente, si yo como por ejemplo los cinco panes en la noche con queso y palta pues voy a bajarlo a la mitad, en el almuerzo si antes me estaba tomando con una gaseosa, eliminar la gaseosa y sustituirla por agua, no vale la pena eliminar, eliminar, eliminar si no tengo nada con que sustituir, ese es el otro gran gran error, elimino sin que haya una sustitución real de los alimentos, si estoy sustituyendo puedo incorporar vegetales, puedo incorporar fruta picada para mejorar el tema de la ansiedad, en el caso de la hidratación también tengo que mantenerme bien hidratado y no confundir sed con hambre o con ansiedad. Claro, y bueno ya le hemos explicado también en los videos anteriores respecto a los alimentos de buena fuente, si consumen alimentos de fibra dietética mejor aún, eso les va a ayudar a controlar la ansiedad, se van a sentir más llenos, como dice Angeli también la fruta y preferir que las frutas lo consuman sólidas, es mejor consumirlos sólidos, ya que el índice glicémico también cambia de esto, entonces vas a tener energía más prolongada y va a ser mucho mejor, vas a absorber ahí todos los nutrientes. Muy importante eso, ahora por ejemplo en el orden de comidas, bueno pues he estado comiendo tres veces pero mal, ahora voy a comer cinco veces pero ordenándome como debe ser, en los primeros días, también puedes llevar esos tres comidas al día, no precisas armar en cinco comidas al día tampoco, y va a depender también en la intensidad del entrenamiento, también que no se estresen con el orden de comidas, no necesitan hacer cinco o seis comidas al día, puedes hacer tres comidas durante el día y que estén dentro de tus macros, dentro de tus requerimientos, va a estar bien, no va a estar mal, ¿no es así? Sí, cada persona es única, entonces entre esa unidad que soy como ser humano, están mis requerimientos, entonces no solamente los requerimientos nutricionales, sino el estilo de vida de cada persona, yo no voy a pretender comer igual que una persona que trabaja en horario de oficina, comer exactamente igual que una persona que está todo el día en la calle, primero. Lo segundo es que, como les decía, hay que sustituir de manera coherente, comer en unas cantidades adecuadas, si antes venía comiendo tres veces al día, ahora puedo comer las mismas tres veces, pero sustituyendo. Si necesito una merienda porque me está dando ansiedad el no comer lo mismo que estaba comiendo antes, puedo incluir una merienda, un snack en la tarde, pero eso siempre y cuando yo lo necesite, me haga sentir cómoda, yo no puedo sacrificar mi paz mental simplemente por querer verme más flaca. Bien, así que ya saben, para que puedan tener equilibrio con sus planes de comida, con el entrenamiento, tienen que ir acoplándose gradualmente, poco a poco, y es la única forma en la que nosotros podamos ser sostenibles y después no tengamos ese efecto de rebote, o esos atracones, pues no, entonces esa es la intención. Espero que este video les sea de gran ayuda. Y deja tu comentario en la parte inferior del video. Les mandamos un abrazo, Fierrero. Chao, chao.